Entrando Mantorras, van a estar listos los competidores de esta prueba. Es la Copa Revista Hipódromo, se dio la partida en la Copa Revista Hipódromo temporada 2004. Está retrasando ligeramente el caballo Storm y también el caballo Serpolo. Viene por la parte de afuera Cati Ruana y por la parte interior Mantorras a la lucha por el primer lugar. Viene el tercero, Toma, por la parte de afuera. Su Champions corre ahora en el quinto lugar, luego corre Mr. Ramón. Por la parte interior se mueve Boviserado, luego corre Parejero. Más atrás trata de recuperarse, en tanto su pueblo está quedando Storm y el Tordillo en el último lugar. En 22, los primeros 400, la Copa Revista Hipódromo del 2004. La pelea fuerte entre Cati Ruana y Mantorras. Mantorras por la parte interior, Cati Ruana por segunda línea. Asoma ahora por la parte interior el caballo Boviserado. Está colocado en el tercero, Mr. Ramón cuarto. El ejemplar Storm Lion corre ahora por el centro en el quinto lugar. Desde el fondo se mueve el Sur Champion. En el poste de los 500 metros cuando se aproximan a la recta final. La recta de Trácter es la emoción de ganar. Cati Ruana está dominando a Mantorras. Este valientemente no abandona. Mantorras por la parte interior. Se acerca bastante el caballo Mantorras y también por la parte interior. Se mueve el caballo Boviserado. Está dominando a los Mantorras por dentro. Boviserado corre fuerte por fuera. Boviserado se viene a la delantera en la Copa Revista Hipódromo. Y le ceguera Boviserado la prueba. En el segundo, Cati Ruana. Por dentro, Mantorras en el tercero. Stormicuerto en el quinto. Arriba, Seth Bode. En el sexto, parejero. Séptimo, Flush Champions. Octavo, Zornal. Noveno, Zornal. Mr. Ramón arriba en el último lugar. Este es la ceremonia para la entrega de esta copa con importancia a una de las revistas de mayor crédito en la Ípica Nacional. Vean la copa tan hermosa que corresponde a la revista Hipódromo. Una de las grandes revistas de la actualidad con enormes y tiene un excelente posicionamiento en lo que se refiere a las publicaciones hípicas especializadas. Este acto es presidido por el licenciado Luis Eduardo Chacón, director de Relaciones Públicas. Al igualmente con la licenciada Carmen Carrillo, contralora interna. Y la licenciada Daniela Barrios, recientemente nombrada en la división de prensa. Para el acto, el director de la copa de la revista Hipódromo, Jaime Casas, está en la lista especial de invitados. Y estamos observando allí en primer plano en la entrega de esta copa a los propietarios del Estud San Gabriel, el señor Ángelo Serafini y familia que está recibiendo esta copa. Van también invitados por parte de la revista Hipódromo, Diana Marcela Parra, Abraham Aldana, Juan Macedo, Winston Hernández, Enrique Salazar, Alfredo Alfonso, Calpavires, Marines Betancur, Raúl González, entre otras personas invitadas a este acto. Con motivo de la entrega de la copa, revista Hipódromo. Hipódromo. Ahí vemos también al señor Abinza Aide, del propietario de Lara San Isidro, quien recibe como propietario otro trofeo simbólico al triunfo de este caballo, Bovisera. Un gran ganador, esta es la décima victoria que tiene este caballo en su campaña de 27 presentaciones. Con Jaime Casas, director de la revista Hipódromo. ¿Cómo estás, Jaime? Es un placer saludarte. Esta es la tercera, la 30 edición de esta copa y esta revista se ha cumplido 35 años. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, realmente estamos muy contentos. Es la octava vez que nos toca entregar la copa como director en la edición número 30, en la carrera selectiva que se ha disfrutado, ininterrumpidamente la rinconada. Realmente nos sentimos muy satisfechos porque estamos precisamente este año en una etapa bien importante de la revista, donde hemos dado un cambio radical que la afición ha sabido recibir muy bien. Realmente, bueno, estamos muy complacidos con esta nueva edición de la copa. Así es, son 35 años cumpliendo con una labor periodística hípica muy importante, informando a toda la afición hípica y de verdad les deseamos muchísimas felicitaciones por ello. Y ustedes, amigos, continúen con más. No, no, no.